clara chiamarty continúa siendo el foco de atención en españa y la mala fama por robar novios no se le despega luego de haber vuelto de sus vacaciones en abu davi con el futbolista la rubia se encuentra sola en barcelona y aprovechó la salir de fiesta mientras su novio se encontraba en miami sin duda la vida de jera piqué dio un cambio rotundo luego de la infidelidad que ya jamás se imaginó tener que viajar a eeuu todos los meses para compartir 10 días de calidad con sus hijos quienes parecen estar molestos por toda la humillación que hizo pasar a chaquira y por eso no quieren ver a su nueva pareja clara chiamarty de fiesta en barcelona aprovechando que su novio estaba en miami clara chiamarty se fue de fiesta por barcelona y fue captada por diferentes cámaras según el periodista español jordi martin claro no se queda en la casa de sus padres durante su estadía sino que está hospedándose en la casa de unos amigos y con ellos no dudó en salir a disfrutar de la noche recordemos que ya era piqué viajó a miami donde se encuentra actualmente para cumplir con las normas legales que se establecieron en el juicio donde el futbolista intentó pelear por la tenencia de sachi milán según la prensa española clara no fue partícipe del viaje ya que los pequeños no quieren ver el romance entre clara chiamarty y el empresario catalán sigue siendo muy mal visto en europa sobre todo por los fanáticos de la colombiana que tuvieron que verla partir hacia una ciudad cuya comunidad latina la haga sentir bienvenida de todas maneras en los vídeos que se viralizaron por las redes sociales se puede ver a la joven en un bar lleno de gente y disfrutando acompañada de muchos amigos